En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud agregó 128 mexicanos muertos por COVID. Y bueno, dejamos ya sin comentarios la cifra total de mexicanos reconocidos por las autoridades que han muerto por coronavirus, sea cual sea la variante, el SARS-CoV-2, el Delta, el Omicron, casi 460 mil personas. Kimberly, buenas noches.